Es el día mundial de la detección del cáncer de mama, así que bueno, surgió la idea también de unas alumnas que no están en este momento porque son de la tarde, de hacer una campaña y bueno, esa campaña fundamentalmente se lleva adelante en tratar de vestir la escuela de rosa. Hemos tenido distintas actividades, trabajamos en distintos talleres, el lunes nos estuvo acompañando el centro de salud Santa Rita, con una charla con el cuarto, quinto y sexto año del turno mañana, la semana que viene va a venir también una compañera docente que tuvo cáncer de mama, a dar su testimonio también recuperada por suerte, así que bueno, la idea es esto, la detención precoz, la importancia de saber que ya desde el año pasado y durante octubre en todos los hospitales públicos, sin la necesidad de sacar un turno, todas las mujeres tenemos acceso a una mamografía, así que me parece que es fundamental porque es un cáncer que detectado a tiempo se cura. ¿Tu nombre, amigo? Tomás Balsano. Tomás, ¿qué hicieron ustedes los alumnos? ¿Qué idearon para este momento tan especial? Hicimos un proyecto de la escuela pintada de rosa, que es la prevención, no es prevención, pero es la detección del cáncer de mama. Pusieron todos los afiches que vemos aquí en las paredes. Claro, la lluvia se lo llevó, pero habían puesto un balde ahí que tenía varias frases lindas que pusieron los alumnos. Y ustedes como mujeres más comprometidas aún, ¿no? Sí, totalmente. Ayer nos fuimos a hacer el proyecto, como dijo él, teníamos un balde con frases muy lindas que era para todas las mujeres y bueno, se nos llevó la lluvia, pero lo vamos a hacer de nuevo, ¿no? En los afiches clavamos los tipos de formas para poder detectarlos, ya sean los movimientos de cómo puedes hacerlo, tocándote tu cuerpo sin miedo, es tu cuerpo, vos tenés que protegerte y cuidarte de ese tipo de cosas. No hay nadie que nos conozca más que nosotros mismos, así que creo que la detección está también parte nuestra, de que nosotros veamos si vemos algo raro o no y obviamente inmediatamente ir al médico si vemos algo extraño en nuestro cuerpo. Bien, y usted inculcarle a las profes, porque esto se da en mayores de 50 años, que es el segmento que más ha crecido, lamentablemente, la detección desde el cáncer, sobre todo para que las profes, para que las mujeres adultas que van al colegio tomen conciencia. Sí, 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 todas las profes están muy bien informadas, igual lo siguen haciendo con nosotros, ellas mismas, en las clases que lo hablamos, buscamos información, lo que no sabemos lo buscamos y si no, el que sabe nos informa y estamos todo el tiempo activos en el tema y tratando de informarnos. Pero también varones, hombres, varones también. Claro, tendríamos que estar totalmente comprometidos con esto porque yo creo que de alguna forma afecta a los dos. Porque, claro, nosotros tenemos madres, tenemos tías, tenemos abuelas, y creo que tanto hombre como mujer debería saber cómo se detecta y por eso pusieron esos carteles que dan una mano y ayudan en lo que se puede. Fantástico, ¿no? Que hemos venido por robo muchas veces, que vengamos por estas cosas al colegio, ¿no? Sí, la verdad que sí, la importancia es... La adolescencia es una etapa complicada, así que yo soy de las que cree que la cabeza tiene que estar ocupada la mayor cantidad de tiempo posible y bueno, me parece que esto, aparte, como decía Dafne, esta importancia de conocer nuestro cuerpo, de no tener miedo, no tener vergüenza, acercarnos a la consulta médica, que es fundamental. Y sobre todo, por ahí las mujeres grandes que nos vamos dejando porque siempre vamos priorizando o a los hijos o otras cuestiones y así que bueno, no, estoy, la verdad que súper contenta como se lo ha tomado. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.